Te sientes solo y piensas que todo acabó, que todo terminó, que ya no puedes más El enemigo piensa que te ha vencido, parece que se te ha olvidado Que Dios te está a tu lado, levántate con firmeza y valor Que Dios te ha hecho un beso y dolor Y pelea, no te detengas, sigue peleando, que en la batalla tú vas ganando Cuando lo haces con fe y de corazón, no te detengas Que aunque vengan por así tribulaciones, nada ni te va a detener Confía en el Señor, confía en Él Toma la espada que Dios te ha dado, que es la palabra y la oración Las murallas secan, las cadenas secan, los problemas Dios resolverá ¿Cuánto creen en esa palabra? ¿Cuánto creen que Dios resuelve? ¿Cuánto creen que Él responde? ¡Sí! ¡Oh! ¡A ver esas palmas! ¡Y denle un grito de jubilón! ¡Sí! ¡Sí! Con firmeza y valor, que Dios te ha hecho un vencedor Y pelea, no te detengas, sigue peleando, que en la batalla tú vas ganando Cuando lo haces con fe y de corazón, sigue firme Que aunque vengan por así tribulaciones, nada ni te va a detener Confía en el Señor, confía en el Señor ¡Eh! ¡A ver esas palmas por encima de la cabeza, el gran grito de jubilón! ¿Cuántos son más que vencedores? ¡Sí! 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 No te dejará, él contigo estará Pues pelea, no te detengas sin que peleando Que en la batalla tú vas ganando Cuando no haces tu fe y de corazón no te detengas Que aunque venga prueba sin que no las llores Ni nada ni te va a detener Confía en el Señor, confía en Dios Pelea, pelea, pelea Si da nuevas fuerzas, levántate con fe Levántate y pelea, 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 pelea No te detengas sin que peleando Que en la batalla tú vas ganando Cuando no haces tu fe y de corazón sigue firme Que aunque venga prueba sin que no las llores Ni nada ni te va a detener Confía en el Señor, confía en Dios Confía en Dios, pelea, no te detengas sin que peleando Que en la batalla tú vas ganando Que en la batalla tú vas ganando Cuando no haces tu fe y de corazón sigue firme Que aunque venga prueba sin que no las llores Que en la batalla tú vas ganando 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 Y si da nuevas fuerzas, levántate con fe Cuando doy gloria a Dios Que puede levantar su mano y declarar